Bueno, ya estamos de regreso con Carlos para que nos quiera platicando. Ahora sí, Carlos, vamos sobre tu carrera, sobre lo que has hecho en teatro, que han sido muchísimas cosas, a pesar de que son pocos años que llevas por acá en teatro, han hecho bastantitas cosas, muchas, muchas, que te he visto por ahí haciendo teatro. Yo la verdad, yo te vi la primera vez que te vi actuar, fue en RJ, y de ahí para acá ya te vi en Desmantelados, que me gustó mucho el trabajo, y luego ya he visto que has andado por ahí en varias cosas. Platícanos cómo empieza toda esta onda del teatro contigo, dónde, cuándo. Pues el primer proyecto en el que yo puedo decir, aquí fue donde me estrené como actor, fue en un proyecto de la escuela, que fue Ramona, en el 2012, justo hace seis años. La dirigía Gilberto Loredo, era un texto del maestro Rubén González, y pues compartía escenario ni más ni menos que con Emma Mirta Lacantú, con Aguirre, con Marilú, y varios compañeros de la escuela, Diego de Lira también, Orlando, Orlando Dueñez, y yo creo que esa puede ser, puedo considerarla mi primera experiencia profesional, a pesar de que fue un proyecto académico, porque fue la primera vez que yo pisé un escenario, pues fue cuando se presentó sobre la gran sala, sobre el escenario, en un encuentro, en el encuentro del 2012, y yo creo que esa fue la primera vez donde yo di el paso, y me encantó, me encantó, y empecé siempre a buscar, y a buscar, y a buscar, y después, unos meses después, también estuve en una lectura dramatizada, dirigida por Eduardo Guardado, era el de Iron Like Mondays, de Aisha de la Cruz, también creo que fue en el 2012, si no me equivoco, y también fue sobre el escenario. Y a partir de ahí, fue como una ola de proyectos que honestamente yo me dejaba seducir, y me dejaba yo llevar o arrastrar por lo que viniera, no tenía una conciencia tan despierta como para decir, quiero hablar de esto, no, o sea, proyecto que me invitaban, proyecto que aceptaban, y entonces me divertía mucho. Después, uno de los proyectos más importantes que considero como un parteaguas en mi percepción sobre esta carrera, el teatro y sus funciones, fue el proyecto RJ, dirigida por el maestro Javier Serna, y fue el texto de Gabriel Contreras. Una manera completamente diferente de los métodos que se utilizaban en la facultad de artes escénicas, que realmente quebraron mi manera de ver el teatro y de pensarlo. El maestro se caracteriza por abordar la escena desde la performance, desde el espectáculo, desde la teatralidad, como él mismo la llama, o la teatracalidad, si no me equivoco. Teatricalidad. Teatricalidad, exactamente. Y fue una experiencia totalmente enriquecedora, porque yo recuerdo que fue una experiencia muy difícil para mí y tanto para mis compañeros que estábamos ahí, Mayra Vargas también, Jimena Villarreal estaba ahí también, porque era una construcción de un espectáculo desde cero. No había un texto preescrito, no había una pauta, no había nada. Entonces, el proceso fue realmente una colaboración entre todos. Y de repente vimos todo lo que se gestó, ese monstruo, no sé si lo viste, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y yo hacía Julieta, ni más ni menos. Sí, muy, muy bien. Eso me gustó mucho. Julieta Pelona, y me acuerdo que fue una experiencia totalmente, que yo recuerdo con mucho cariño. Es algo que me gustó mucho, y la vez que la presentamos, pasamos al festival de, me acuerdo, del 2013, si no me equivoco. Y fue la primera vez que yo estuve en el festival. Fue sobre el escenario otra vez, y para mí fue uno de los momentos más fabulosos de mi carrera. Y pues haber iniciado así mi carrera fue... También R.J.T. era un proyecto académico, que también se salió y que estuvo en encuentro en el festival también. Y así, o sea, sí hubo... no sé si quieras que te cuente todos los que vienen. No, no, la que quieras platicarnos. Por ahí hay varios proyectos que vi en cuanto te estuve estoqueando por ahí para darle imágenes a la gente que nos está viendo. Y este... te digo, pues han sido muchas, muchas las obras. Cuéntanos con tu experiencia de Tárrega, cuando te fuiste a Tárrega. ¿Qué onda con esto? Tárrega fue una convocatoria que lanzó con arte para ir a estudiar el máster en creación de artes de calle, impulsado por el festival Fira Tárrega y la Universidad de Lleida. Nos fuimos tres personas aquí de Monterrey, Claudia González, Daniel Telles y yo. Estuvimos allá casi un año y fue una experiencia muy linda y muy... también muy misteriosa para mí en el sentido de que no sabía realmente qué era lo que yo iba a hacer allá, porque en esta impulsividad otra vez, yo acababa de terminar la escuela, yo había adicionado para la UNAM, el CUT y no había quedado, entonces yo quería como seguir formándome y quería como saber más sobre este oficio. Yo no quedé en el CUT y salió esta convocatoria y me fui para allá. Entonces, gracias a este máster es donde hice muchos contactos y es lo que nos ha permitido a la compañía que después creé junto con Mayra Vargas a viajar por diferentes partes, ¿no? Y allá el máster se especializaba en el lenguaje de teatro callejero o las artes visuales urbanas y más que en la creación en sí, en el lado, digamos, creativo se focalizaba más en el lado de la producción, la logística de lo que hay detrás de un montaje de teatro, de calle de pequeño, mediano y grande formato, organización de festivales, etcétera, etcétera. Cuando, ahorita estás hablando de la compañía que formas con Mayra, ¿cuándo deciden hacerlo? ¿Y es Desmantelados la primera obra que hacen como grupo? Sí, bueno, Desmantelados la consideramos como que un pie sí y un pie no, porque Desmantelados fue un proyecto también académico, ese fue un examen de dirección de Mayra Vargas en la facultad en quinto semestre, con el cual nos fue súper bien, o sea, también ese fue, ese considero uno de los proyectos de mi carrera más fructíferos y más enriquecedores también y más importantes, porque abordamos textos de Jenner Müller de una manera muy ingenua, de una manera muy, podría decirla, muy tierna, o sea, porque realmente nos quisimos divertir con esos textos sin dejarnos caer tanto en el lado académico, racional, estructurado, de formato, etcétera, que también es muy importante, pero aquí nos fuimos directo al feeling, directo a lo creativo y directo al impulso y salieron cosas muy, 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 muy padres, los presentamos ahí y después nos fuimos a la bodega, cuando existía la bodega en aquellos tiempos, esa obra creo que fue también en 2013, si no me equivoco, 2014, tuvo una muy buena recepción del público, después, un año después, nos esperamos todavía para poderla meter al encuentro, ah, no, primero estuvimos en el ciclo Nuevos Directores, y luego después nos fuimos al encuentro y pasamos también al festival, entonces, y luego ya finalmente llegamos a ir a Brasil, a una serie de festivales que nos invitaron allá, y estuvimos en Río Janeiro, en varias ciudades de por allá, y ahí fue donde concluyó el proyecto, pero sí, Desmantelados, fue, digamos, el inicio de esa compañía, yo me voy allá para España, cuando regreso, pues bueno, me habían dado todo un módulo de cómo elaborar los formatos de una compañía, que los apliqué llegando aquí, entonces, Mayra fue como la, 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 mi, mi socia, o mi compañera con la que mejor encontré un lenguaje en común en la escuela, y le propuse, vamos a fundar una compañía, y fundamos el Gato Tuerto, entonces, Desmantelados, lo habíamos formado antes de que se formó la compañía, pero, pues después, para meterlo a encuentros y festivales, utilizábamos el nombre del Gato Tuerto, así es como nace el Gato Tuerto realmente, dijimos, bueno, hay que meterle, nos pedían un nombre, ¿no?, un nombre de una compañía, entonces dijimos el Gato Tuerto, y ya después, ya cuando regresé de España, hicimos la, la compañía ya oficialmente, y produjimos el, el monólogo del Grancho del Mago Ramón, que ese es el primer proyecto profesional enteramente de, de la compañía. ¿Qué es con el que ahora vas a una gira por Europa? Así es. Cuéntanos, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Vamos a, a, este, este monólogo está, también fue una creación colectiva, en el sentido que no había texto, no había absolutamente nada, y todo lo creamos entre, entre Mayra, yo y Gabriel Contreras, nos gustó mucho la manera en la que Gabriel trabajó en R.J., y la manera en la que se gestó el proyecto, y quisimos hacer algo similar, entonces, mezclando también, o sea, nos dejamos influenciar, y estábamos muy, muy, este, permeados por, por el estilo del maestro Serna, entonces, estábamos, por eso le hablamos a Gabriel, entonces, hicimos esta, este espectáculo, en un lapso de dos, tres meses, tuvimos una gira por México, por varias ciudades, fuimos a, lo estrenamos en San Luis Potosí, luego nos fuimos a, a Durango, estuvimos en, en Torreón, también allá en un festival, después fuimos a, después con Arte el año pasado, nos dio un, un apoyo, para irnos por un circuito de, de municipios, el, el Financiarte, y estuvimos en varios municipios el año pasado, y estuvimos en el festival de teatro también, del año pasado, o antepasado, si no me equivoco, y, en el encuentro, ya sabes, es una obra que realmente ha tenido muchos, ha rendido muchos frutos, a pesar de que lo hicimos también, con, con muchas, con muchos miedos, ¿no? Lo hicimos con mucho miedo, de, de no saber realmente, si lo estábamos haciendo bien o no, pero la obra por sí sola, nos ha revelado cosas, nos ha dicho cosas, y, y la estamos, pues ahora vamos a Europa, a, estrenamos en el teatro, GPL en Etlich, en Munich, Alemania, el, en dos semanas, justamente el veinti, seis, veintisiete y veintiocho, de, de enero, después nos vamos a, a Tárrega, volvemos con una función en Tárrega, vamos a estar en Barcelona, también dos fechas, y también en un pueblito de, 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 de los Pirineos, también como unas dos horas de, de ahí de, de Barcelona, que no sé realmente cómo se llama todavía el nombre, y vamos a tener hasta ahora siete funciones por allá, entonces, ojalá salgan más. Perfecto, ojalá que sí, todas las que, todas las que vengan, todo es bueno, lo, lo importante es que el Teatro Regio sigue presente por, por, por Europa, y siguen yendo, no, hay mucha gente que ha estado constantemente yendo para allá, y eso es, es importante, ¿no? De repente, llevar, ahora sí que, como decía por ahí Bertolt Breck, llevo un ladrillo en mi mano para que mostrarle al mundo cómo es mi casa, ¿no? Entonces, una manera de decirle a la gente, es lo que se hace por acá, por estos, por este lado del charco, entonces, qué bueno, enhorabuena Carlos por, por esta, por esta gira, ¿qué más viene para, para Carlos aparte del, del show del Mago Ramón y de esta gira? Pues ahora, este, no hay, no hay un proyecto ahora por, por lo pronto, me he estado enfocando en, en cine también, es el último año solamente hice, en teatro el show del Mago Ramón y un proyecto con, con Iván Domínguez también para un festival de, de la diversidad que hubo en junio, entonces, no, mentira, eso fue el año antepasado, ¿no? entonces, este año solamente estuve con el show del Mago Ramón, y estuve haciendo unos cuantos cortometrajes también, hice uno con, dirigido por Gabriel Pérez, que se llama, hasta el fin del mundo, ya está girando por varios festivales en, en México. ¿Tiene una imagen de eso? ¿Vale si la ven? ¿De repente aparece? Ajá, fue una sorpresa ese cortometraje, porque, ese de los, era un examen de titulación, si no me equivoco, de los de artes visuales de la universidad, y quedó un, fue un proyecto que cuando lo vi, ya editado, y lo vi, de hecho, se estrenó, lo seleccionaron para el Festival de Cine Monterrey, lo fui a ver ahí en el Cinépolis, y fue una cosa maravillosa, o sea, realmente es un trabajo muy bueno, la fotografía, el equipo, el audio, todo, la iluminación, y fue muy grato, encontrarme con, con que las nuevas generaciones de la universidad, están mejorando en cuanto a calidad, porque me tocó trabajar, también al inicio de mi carrera, con, con otros, en aquel tiempo, con los, de la, de la universidad, de visuales, y tuve ahí un par de experiencias muy raras, entonces, ahora, cuando, cuando vi el cortometraje, guau, o sea, si estos años han mejorado muchísimo, la, el entusiasmo, y el enfoque, y la calidad, sobre todo, han sido varios, hay varios directores jóvenes, que han estado con sus, sus cortometrajes, en diferentes festivales, del mundo, no nada más de México, del mundo, por ahí, incluso, Carlos, Mendoza, Guillén, también tuvo por ahí, un proyecto, que estuvo, en una especie, como de terna, para los Óscares, no sé, no sé cómo sea, el hecho es que eran, ciento y cacho, de cortometrajes, de todo el mundo, y el único mexicano, que estaba ahí, era el de él, entonces, fueron una serie, ceremonia, vieron el set, de los Óscares, antes de que fuera, la ceremonia del año pasado, y todo, no quedó finalmente, entre los, creo que eran tres, los que, de todo el mundo, de ciento y cacho, eran tres los que elegían, no quedó, pero bueno, la preselección estuvo, y eso es importante, eso quiere decir, que nuestra agenda, está bien por la gente de cine, que están haciendo cosas, muy, muy interesantes, entonces, dices que esto, de hasta el fin del mundo, ya, ya lo, ya estuvo por acá, en exhibición, y estuvo el año, en el festival de cine, el año pasado, y estuvo en el Shorts, México Shorts, film festival, en Ciudad de México, en el festival de Ensenada, también, y está por ahí, en un par más, que todavía no, no tengo la, el dato, sí, fue muy gratificante, y de hecho, el año pasado, hice, hice más cine, que digo, que teatro, hice otro también, con los, con los alumnos de la UDEM, que se llama Night Boss, ese también, todavía no, no se, no termina el corte final, sí, o sea, fue, ha sido como, como mi enfoque, y me doy cuenta que ahí, hay otros lenguajes también, y fíjate, hablando de cine, veo ahí unas fotografías, esta obra de, el séptimo arte, esa fue, esa obra estuvo súper divertida, dirigida por Emanuel Anguiano, del cual soy ferviente admirador, por su gran dedicación, y su profesionalidad, y su increíble manera de abordar, el teatro, y con una calidad impecable siempre, y ahí aprendí mucho, sobre todo de él, y aparte porque trabajé con, la gran Morena González, saludos a Morena y a Emanuel, haber trabajado con él en equipo, estaba Oliver Cantú, también un súper actorazo, también de cine, y fue una, una experiencia súper, súper divertida, y súper enriquecedora, haber trabajado con ellos, ese también fue, allá por el 2013, cuando empezaba, entonces, también me acuerdo de fotograma, por ahí venían unas fotografías, también fotograma fue, una, una obra, pues también, uno de mis primeros proyectos profesionales, y, y en fin, o sea, eso es la, digamos que en esos proyectos, que hemos mencionado, son como los que más, identifican momentos clave, en mi, en mi carrera. Sí, han sido, han sido, este, bastantes proyectos, en los que has estado, y varios de ellos, muy, muy interesantes, la verdad, creo que tienes buen ojo, para, para elegir tus proyectos, y ahora con esta conciencia que tienes, que en esta iluminación que has tenido, creo que, vendrán proyectos mucho más interesantes, ojalá, ojalá que sí, y por lo pronto, pues a dejar en alto el nombre de, de, de Monterrey, por allá por donde andes, y, y de una u otra manera, todos los grupos que salen, que van a, a cualquier parte del mundo, es como abrir una puerta, ¿no?, para grupos que luego, ya tienen la, la posibilidad de mandar sus carpetas, de decir, ah, mira, es que aquí estuvo un grupo de Monterrey, y de una manera u otra, pues te voy a dejar el nombre, dejar el nombre en alto, porque, si tu trabajo está muy bien por allá, abres la puerta para otros que intenten ir allá también. y para eso también funciona el teatro, para conectarnos, entonces, siempre, siempre, a la ciudad donde vamos, siempre hay un acercamiento, y un intercambio con, con las personas que visitamos, y se va haciendo una especie de red, que se expande infinitamente, y eso está muy chido, porque se puede, vincular el teatro regiomontano, precisamente, con, con otras latitudes, y, y, pues hacer que crezca en ese sentido, ¿no? Pues enhorabuena, Carlos, que sigan los éxitos para este 2018, y lo que te resta de vida, yo, yo creo que, que sí, con, con, con esta dedicación que tienes, y con esta, con esta, conciencia, que estás adquiriendo más, sobre todo esto, creo que, lograrás hacer una carrera muy, muy interesante, y este, y, bueno, lo que vengan, muchos, muchos éxitos, y, y, y a seguir trabajando, y a seguir, dando, dándole al público, teatro de calidad, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Que así sea, ojalá que sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, voy a despedir con un video, como siempre lo hago, ya nos, ya nos colgamos por ahí tantito, pero no importa, fin que mi productor.